ACM, al compás del mundo. El Colegio Salome Ureña fue el escenario donde la Fiscalía de Espaillat llevó a cabo la charla Las drogas y sus efectos en el organismo humano, disertada por el fiscal José Aníbal Carela. Tenemos como expositor de esta charla al licenciado José Aníbal Carela, Procurador Fiscal de la Provincia Española. Queridos estudiantes, prepárense para disfrutar de una interesantísima y actualizada charla sobre las drogas. Por eso el carácter preventivo de esta conferencia tiene como sentido, como intención, de que todos ustedes al conocer este mundo de las drogas nunca jamás puedan coger este camino. Porque solamente lo lleva a dos lugares, al cementerio y a la cárcel. En tal sentido, nosotros nos sentimos altamente satisfechos por haber tenido tantos estudiantes como es el que estamos viendo hoy. Por eso agradecemos enormemente al Colegio Salome Ureña que nos ha acogido aquí. Y con él iniciamos este año todas las conferencias en los demás colegios privados, porque ya las escuelas públicas también las iniciamos. El ciclo de charlas se llevó a cabo en las escuelas, pero el Procurador Fiscal ha dicho que también los colegios privados ameritan de estas orientaciones tan necesarias para la juventud. ACM, al compás del mundo.